Gustavo, Pablo, muchas gracias por atendernos esta tarde. Estamos aquí en el predio que ha sido expropiado y donde se van a trasladar las lagunas cloacales. Sí, buenas tardes a vos, Claudio, a la audiencia de Canal 6. La verdad que hoy fue un día donde se culminó, digamos, todo un trabajo de mucho tiempo que se vino a ser realizando desde la municipalidad, tendiente a incorporar un predio para poder hacer el traslado de las lagunas cloacales. Y bueno, este es el coloradio de todo ese trabajo técnico que se hizo, que empezó el año pasado cuando intentamos hacer la adquisición del predio, y bueno, donde a partir de no tener la voluntad de venta de su último propietario, se iniciaron las acciones legales, digamos, y todo el trámite de expropiación para poder incorporar este predio al patrimonio municipal y poder concretar el tan ansiado traslado de las lagunas cloacales, que bueno, también es un tema de muchos años que Ramírez está esperando. Así que, Intendente, ya podemos decir que pertenece al municipio y que ya de aquí en adelante puede comenzar con el trabajo justamente traslado de las lagunas. Sí, este predio de 8,6 hectáreas allá es patrimonio municipal, digamos, es patrimonio de todos los ramirenses. Nosotros en el día de ayer hicimos la transferencia del dinero que se había determinado por la dispropiación. Hoy tomamos posesión con un mandamiento judicial. Y bueno, la cuestión legal, digamos, ya está resuelta. Formalmente también se comunicó ya a obra sanitaria de la provincia para poner a disposición de ellos el predio. Y bueno, ya estamos esperando que mañana llegue la empresa como para empezar a hacer ya los trabajos de preparación de terreno. Recordemos un poquito, Pablo, a los vecinos que esto pasó por el Consejo Deliberante, después por el Parlamento de la provincia, ambas cámaras, y después hubo un trámite hasta que finalmente llegamos a esta instancia importantísima junto con la ampliación del parque industrial. El traslado de las lagunas cloacales eran las dos cuestiones que preocupaban e interesaban mucho resolver a esta gestión. Sí, sin duda, y son casualmente dos cosas que tienen alguna relación porque tienen que ver con la propiedad de los dos predios muy importantes para el futuro de la ciudad. Bueno, este es uno de ellos. Como vos bien dijiste, recorrió un camino muy importante donde el Consejo Deliberante tuvo que declarar la utilidad pública, pero después hubo también un trayecto histórico, diría yo, porque en 15 días la legislatura de la provincia, a partir del encuentro entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, el gobernador, el intendente, los funcionarios, pudimos lograr el consenso en la legislatura, el trabajo del senador Margil, el diputado Jorge Monge, de mucha gente que logró que esa ley saliera en un plazo muy breve para una ley de expropiación que generalmente llevan años. En 15 días tuvimos una ley de expropiación aprobada por el Congreso Provincial y luego tuvimos que batallar un poquito más para lograr el decreto promulgatorio de esa ley, luego tuvimos que batallar un poquito más para lograr que el Consejo de Tasaciones, a partir del contacto que hicimos con el fiscal de Estado, el doctor Rodríguez Ignez, le fijaron precio a este predio, luego tuvimos que ir a la justicia para iniciar la demanda de expropiación, depositar el precio, y bueno, hoy como dijo Gustavo, el corolario fue poder tomar posesión material del inmueble para que ya a partir del día de mañana la empresa pueda comenzar los trabajos. Así que ha sido un camino... Es inminente entonces. Sí, sí, en todas esas palabras que uno dice, detrás de eso hay muchas horas de trabajo, muchas horas de preocupación, muchas horas de esfuerzo, y también de estudio, ¿por qué no? Porque no embanece, digamos, en ese sentido el esfuerzo técnico que hizo la municipalidad en todos los funcionarios, cada uno en lo que le tocó aportar, obviamente en el área de asuntos jurídicos, pero en cada secretaría, en cada subsecretaría y dirección. Y también hay que decirlo, previo a esto, tuvimos que también resolver el tema de las servidumbres de paso, para que a partir de este predio donde se va a hacer la laguna, cloacal, las lagunas, podamos tener también la autorización de los titulares de los distintos inmuebles que están lindantes, digamos, que van de camino a las lagunas viejas, para que podamos trasladar y hacer el paso del ducto, digamos, por bajo tierra. ¿Eso está resuelto ya? Eso está resuelto, era una cuestión también pendiente que tuvimos que asumir, y que llevó también muchísimo trabajo para que primero la obra fuera adjudicada, bueno, paso posterior, llegó esta cuestión del terreno. Y junto con esto, Intendente, una planificación urbana para que en el futuro no se venga a habitar en esta zona, como ha ocurrido en otros sectores de la ciudad. Sí, bueno, de planificación urbana es lo que adolece la ciudad, y nosotros desde que estamos en el gobierno realmente lo hemos sufrido, porque hay infinidad de obras, de servicios que se están prestando, de alguna manera, de una manera no muy eficiente, digamos, a raíz de que en ningún momento se planteó un trazado urbano, y donde Ramírez fue creciendo aleatoriamente sin tener una planificación. Ahora está claro que este sector donde está el basural acero abierto, que ustedes pueden ver también que está en un proceso de reconversión, donde van a estar las lagunas cloacales, y donde, lógicamente, va a estar la presencia de la municipalidad en forma permanente para que estos predios se mantengan como corresponde. También es decisión ya impedir, digamos, que el desarrollo de la ciudad se venga para este lugar. Y, bueno, esto tiene que ver también con preservar la salud de la gente y empezar a darle un horizonte de crecimiento a la ciudad. Ahora, por ahí uno viendo la planificación y la mancha urbana, como dicen los urbanistas, Ramírez hoy tiene serios problemas de crecimiento, porque para un lado tenemos las ferias, para otro lado tenemos el parque industrial, para otro lado tenemos ahora las lagunas y el predio del basural acero abierto. Entonces, realmente los nuevos loteos que se autoricen tienen que estar en el marco de un plan de crecimiento de la ciudad y donde también debe estar previsto el acceso a los servicios, que hoy es un tema que nosotros estamos sufriendo, con la gran cantidad de loteos que se habilitaron en su momento, sin los servicios básicos y mínimos que debieran contar. Y, bueno, hoy tenemos gente viviendo y que, lógicamente, necesita de todos esos servicios y que la municipalidad los está empezando a prestar, pero con mucho esfuerzo. Y en sectores bastante cercanos al centro de la ciudad, para decir, por algo la estación elevadora, por ejemplo, que se hizo en el barrio residencial, para dar un ejemplo. Pablo, esto ya está presupuestado, ¿no? Porque ya desde hace tiempo que se había decidido realizar esta obra que por cuestiones que ya hemos mencionado nunca se pudo ejecutar. Sí, sí, la pregunta es la adquisición del predio, ya lo habíamos presupuestado en el presupuesto municipal. Así que, bueno, ya pagamos el precio ayer, estaba previsto. Hay que decir que es cierto que la expropiación tiene también esta característica. En realidad, en este caso puntual, el precio no es un precio, tal vez, el más acercado al precio del mercado, pero, bueno, llegamos a esta circunstancia porque no contamos con la voluntad del propietario. De todas maneras, el juicio de expropiación sigue y se puede discutir el precio, digamos, con lo cual puede sufrir alguna variación, pero eso ya es una cuestión posterior. ¿Y la obra en sí? La obra, digamos, ya empieza, digamos, porque lo que privilegia la ley de expropiación es que el predio no detenga la utilidad pública para la que está determinada, o sea, la obra. El precio es una cuestión accesoria que se discute después y, bueno, y que precisamente se discutirá en la justicia. ¿La obra quién la realiza? ¿Obras sanitarias? La obra la realiza, obras sanitarias, en realidad la empresa ya adjudicataria y que firmó el contrato, incluso ya en febrero de este año, es Coinar SRL, es una empresa de la ciudad de Concordia, que ya ha tomado conocimiento, digamos, venimos en contacto con ellos porque venimos teniéndolos al tanto de estas novedades, así que ya han visto, digamos, han hecho un relevamiento por lo menos desde afuera del predio, ahora van a poder entrar, tomar posesión también de él para poder iniciar los trabajos, ¿no? ¿El plazo de ejecución, Gustavo, si se sabe, si lo tenés presente? Sí, el plazo de los pliegos era de 360 días, de manera que, si Dios quiere, en el término de un año va a estar la obra concluida. En su momento, cuando hablamos con la empresa, nos decían que todo lo que es la traza de los ductos principales, digamos, que conectan la Laguna Nueva con las dos existentes, es más o menos el 5% del total de la obra, el 95% de la obra es acá en el predio, con un movimiento de suelo importante y donde el espejo de agua ronda las 6 hectáreas. Con lo cual es una obra de suma importancia, donde está previsto un crecimiento de la ciudad de Ramírez a 40 años y, bueno, donde, si Dios quiere también, eso lo vamos a charlar con la empresa en función de los niveles que se puede hacer en la nueva laguna. Quizás nuevos barrios que hoy no tienen acceso al servicio de cloaca lo pueden llegar a tener. Así que, bueno, se avizora un futuro muy lindo, digamos, en este aspecto. La verdad que hoy hablábamos cuando estábamos acá en el predio que no tomamos conciencia que en realidad estamos trabajando sobre la salud pública y, bueno, concretar el tema de cloacas como el tema de agua, como dice nuestro presidente, son de las bases y las condiciones mínimas que debe haber para un desarrollo sustentable de una población. Sin duda. ¿Quién financia esta obra? Esta obra es financiada por el gobierno provincial, pero también hay fondos nacionales, digamos, sí. Así que ya está presupuestada, obviamente, así que, bueno, nosotros simplemente estamos a la espera ahora de que se inicien los trabajos, ¿no? Gracias. Bueno, a ustedes.